Yo la introduzco un poquito y luego voy a dar el contenido. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar hoy aquí. Hace un año que tuvieron que suspenderse estas sesiones clínicas de enfermería por la situación de pandemia por COVID. Y hoy, tras un año de parón, podemos reanudarlas y ponerlas de nuevo en marcha. Como ya sabéis, estas sesiones se vienen realizando siempre los últimos jueves de cada mes, con una hora de duración de una y media a dos y media. Desde aquí aprovecho para decir a todos los profesionales que quieran participar con una sesión en estas sesiones clínicas de enfermería, que se pueden poner en contacto con nosotros o directamente a través de la unidad de formación o a través de sus supervisores, y proponernos las sesiones que consideren. El formato de estas sesiones va a venir un poquito marcado por la situación epidemiológica que estemos en cada momento. Ahora mismo nos permiten la presencialidad para realizarlas en este salón de acto con un máximo de aforo de 30 personas. Si la situación epidemiológica cambiara, la seguiríamos emitiendo en formato online a través de la plataforma Moodle y de la Blackboard. No obstante, siempre sean presenciales o no, estas sesiones quedarán grabadas para que los profesionales puedan consultarlas a través de la intranet y se quedarán en el canal de YouTube del hospital para también poderlas visualizar ahí. Bueno, hoy arrancamos con el tema de lactancia materna para profesionales. Tenemos el placer de contar con Esther Díaz, que es la supervisora de paritorio de la unidad de materno infantil del hospital, y de las dos residentes de primer año de enfermería de ginecología y obstetricia, Noelia Sánchez, y Clara García. Excusamos a Clara García, que hubiera deseado estar aquí hoy, pero que al final le ha resultado imposible asistir. Es un placer, como digo, poder reanudar los jóvenes enfermeros de la mano de residentes de enfermería. Es el primer año que además tenemos esta especialidad de formación sanitaria especializada. Esto siempre es un impulso para el desarrollo de nuestra profesión. Agradecemos el trabajo de todo el equipo de materno infantil para poder poner en marcha esta especialidad. Gracias a vosotras por colaborar. Y bueno, sin más, doy la palabra a Esther. Muchas gracias. Gracias, Bea. Pues nada, comenzamos siguiendo lo que estaba comentando Bea. Como este año tenemos la suerte de haber iniciado la unidad docente de Matronas, con mucho esfuerzo, los tutores con muchísima colaboración del área. Y entonces, pues el tema de la lactancia, sobre todo en la hospitalización, en la entocología, pues es un tema que siempre hemos querido estar actualizando y que todos los profesionales estuviesen formados. Es fundamental que la enfermería esté bien formada, bien actualizada, para poder apoyar a nuestra población, a nuestras mujeres. Y pues este año, como lo vimos diciendo, tenemos la gran suerte de que este apoyo pueda iniciarse ya de forma muy específica con las residentes de Matrona. Entonces, hemos empezado a dar una formación que han preparado de un modo excelente, como bien digo, con el apoyo de sus tutores, Clara y Noelia. Y llevamos ya impartidas dos sesiones aquí en la cuarta planta. Y hemos insistido que nuestro personal fuera el primero que acudiera para estar actualizado, formado, que son los que están todos los días, día a día, apoyando a las mujeres, a las lactantes. Pero también, la verdad que fue una iniciativa estupenda, porque se apuntaron bastantes más enfermeras de otras áreas, incluso de urgencias. Entonces, bueno, consideramos que ha sido un gran éxito y vamos a seguir insistiendo en esta formación, pues a lo mejor una vez al mes o cada dos meses. Y, bueno, pues Clara no ha podido estar y Noelia os va a contar un poquito el contenido de estas sesiones, un resumen de una actualización y, además, como bien digo, esta promoción de la lactancia materna va a ser seguida en su estudio, en los estudios que ellas van a realizar, para ver qué está sucediendo en Guadalajara, qué prevalencia de lactancia materna tenemos, contamos, tanto las que se dan de alta del hospital, y a los tres meses, ¿no?, más o menos, Noelia. Entonces, consideramos que estar bien formados y que la enfermería es el primer apoyo es algo fundamental y vamos a seguir en esta línea. Y, de nuevo, gracias a todos por asistir. Os dejo con Noelia, que va a contar un poquito el fundamento de esa actualización y formación. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos de nuevo. Y, nada, contaros que el objetivo de esta sesión está basado en el inicio de la lactancia materna, por lo que todo lo que voy a contar es más de cara a la hospitalización realmente y a la alta, que después en atención primaria van a surgir otros problemas de lactancia, pero que no vamos a abordar aquí hoy. Bueno, aquí os pongo un poco el índice que voy a seguir, que en primer lugar voy a hablar de cuáles son las recomendaciones de la OMS, qué beneficios tiene la lactancia materna, porque es tan importante estar actualizados y defenderla, qué es el calostro, por qué es tan importante la primera toma, cómo podemos valorar una toma, cómo podemos facilitar el agarre, qué posiciones de lactancia materna existen, cómo son los primeros días de lactancia materna, qué dificultades nos pueden surgir en el puerperio clínico, como digo, en el hospital, la suplementación y los falsos mitos de la lactancia materna. Pues bueno, en primer lugar es muy importante saber que la OMS nos recomienda que la alimentación del recién nacido sea en exclusiva hasta los seis primeros meses basada en lactancia materna, que el único alimento que reciba el recién nacido sea leche materna. Y una vez empieza la alimentación complementaria, se mantenga hasta los dos años. Pero existen numerosos estudios que demuestran que realmente solo, incluso menos del 40% de los lactantes, mantienen esta lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Entonces, pues bueno, me parece importante que conozcamos los beneficios y que nos preguntemos qué está pasando y por qué solo el 40% de la población mantiene esa lactancia materna exclusiva. Los beneficios de la lactancia materna, pues los hemos dividido en cuatro grupos principales. En primer lugar, para el recién nacido, es el alimento que está más adaptado a sus necesidades nutricionales, ya que le aporta la cantidad que necesita y además le aporta los nutrientes y muchos más beneficios que cualquier otro alimento. Además, es de fácil digestión, que es un aspecto bastante importante. Supone la primera vacuna para el recién nacido, puesto que a través del sistema inmunitario materno van a pasar muchas inmunoglobulinas a la leche, las cuales luego va a adquirir el recién nacido. Además, está demostrado que tiene un efecto protector frente al síndrome de muerte súbita del lactante, protege frente a futuras alergias. Hay un menor índice de obesidad, también por lo que os digo que el recién nacido come la cantidad que necesita, no está sobrealimentado. También es un factor protector frente al cáncer en la infancia y además está demostrado que está muy relacionada con la inteligencia cognitiva y emocional de los niños. En relación con la inteligencia cognitiva, porque está demostrado que se libera hormona de crecimiento que favorece el desarrollo del sistema nervioso central y además hay estudios que demuestran que los niños alimentados con lactancia materna tienen un índice, un desarrollo cognitivo mayor. Y emocional porque el hecho de amamantar les da mucha seguridad. Para la madre, sabemos que mejora la posible anemia en el posparto porque la liberación de oxitocina favorece la contracción uterina, lo que disminuye el sangrado. Favorece la recuperación del peso habitual, puesto que el gasto metabólico de la lactancia hace que se disuelvan las grasas acumuladas durante el embarazo. Además disminuye el riesgo de algunos cánceres relacionados con la exposición a estrógenos como son el cáncer de mama premenopáusica y el cáncer de ovario. Cuando la lactancia funciona, pues da confianza y seguridad a la madre que es un aspecto muy importante en el cuerperio. Además, es la forma más cómoda y segura de alimentar al recién nacido. Contribuye a la estabilidad económica porque es el alimento más barato y aumenta el vínculo a madre-hijo, como he dicho antes, porque da mucha seguridad a ambos. Para el sistema sanitario, también es un aspecto muy importante porque el gasto sanitario que se produce es menor, tanto por la prevención de todas esas enfermedades que he comentado, además porque se producen menos ingresos de los niños en pediatría, incluso visitan menos los servicios de urgencias. Y por último, para el medioambiente, pues bueno, también supone beneficios porque no genera ningún tipo de residuo esta alimentación. Creamos esta diapositiva porque muchas madres, la primera pregunta que nos hacen cuando van a mamatar a su bebé es que cómo lo van a hacer los primeros días si no van a tener leche. Entonces, me parece importante que conozcamos que existe el calostro, que el calostro es el alimento que va a salir del pecho hasta que se produzca la subida de la leche y que es un alimento diseñado especialmente para el recién nacido, que se produce en cantidad suficiente, que es importante que estas pequeñas cantidades que se producen, en el bebé las ingiera, que además está adaptada a su sistema digestivo, que se digiere fácilmente, y además, aportar pequeñas cantidades va a hacer que el recién nacido demande frecuentemente y se mantenga así una producción de leche que nos interesa para los días posteriores. Importante que el bebé realice entre 8 o 12 tomas al día y bueno, aquí os pongo un poco la comparación de cómo sería el estómago de un recién nacido entre los primeros días y el primer mes. Como vemos, el primer día de vida es el del tamaño de una cereza, que tenemos que visualizarlo para saber qué y estar seguros de que la cantidad que está tomando es suficiente. La importancia de la primera toma recae en que es súper importante que la toma se realice del pecho materno porque lo primero que se introduzca en la boca del recién nacido va a crear impronta. Entonces, si es el pecho materno, el recién nacido va a ir aprendiendo cómo tomar del pecho porque los músculos que se utilizan para lactar del pecho y utilizar, por ejemplo, una tetina son muy diferentes y se puede producir una interacción entre una confusión tetina-pezón. Cuando el parto es vaginal, pues la primera toma se va a realizar inmediatamente en el paritorio, en las primeras dos horas de vida y cuando el nacimiento se produce por cesárea, como hay una separación madre-bebé, pues el inicio se va a posponer al segundo periodo de reactividad, como pongo aquí, que esto es un periodo fisiológico que el bebé tiene un primer periodo de reactividad, después va a dormir entre seis y ocho horas y en el segundo periodo va a ser cuando iniciemos la lactancia materna, que aquí ya va a ser, por norma general, en la planta de maternidad. Es todavía más importante apoyar a estas madres porque el inicio de esta lactancia puede ser un poco más complicado porque hemos perdido la oportunidad de la primera toma. ¿Cómo podemos valorar una toma y saber que la técnica está siendo correcta? Para valorar la toma, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la posición tanto de la madre como del recién nacido. Es importante que la madre esté cómoda, que esté con la espalda apoyada, los hombros relajados, que se acerque el niño al pecho y no al revés, no el pecho al niño, que el bebé esté en perpendicular a la orientación del pezón, que como vemos en la imagen, pues en función de cómo sea la mama, tenemos que colocar al bebé. La cabeza y el cuerpo del bebé tienen que estar alineados y es importantísimo colocar el pezón a la altura de la nariz porque esto va a hacer que el bebé abra la boca lo máximo posible y el agarre sea profundo, que como veremos después es bastante importante. Aquí un ejemplo de cómo sitúa el pezón a la altura de la nariz y cuando se produce la apertura de la boca se introduce quedando el pezón a la altura del paladar blando. Aquí otro ejemplo, pero esto sí que sería un agarre espontáneo que realiza el recién nacido por sí solo. Y bueno, por último, es importante que madre e hijo estén muy juntos, que el bebé no esté tirando del pezón y que la cabeza del recién nacido esté libre para permitir la hiperextensión tanto para la apertura de la boca como para si tiene dificultad para respirar pueda separarse del pecho. Y el segundo aspecto a valorar en una toma es el agarre. Importante que la nariz y el mentón esté hecho contacto con el pecho, que los labios estén invertidos, que aunque aquí en la imagen no se ve muy bien, tienen que estar como hacia afuera. Que el agarre sea asimétrico, esto quiere decir que veamos más areola por la parte de arriba que por la parte de abajo. Que el agarre sea profundo, como he dicho antes, y que cuando el bebé suelta el pecho el pezón se queda rosado, elongado y redondeado, no aplastado ni color blanquecino. Aquí unos ejemplos de cómo sería un agarre mal hecho, como es este de aquí, porque la apertura de la boca es insuficiente y además, no sé si veis que está tirando del pezón. Aquí digamos que sería corregido con los labios invertidos, más cerca del pecho que el anterior. Aquí vemos como la alineación de la cabeza y del tronco está mal. Aquí en esta imagen es la misma posición y después corregida. Esta sería la posición correcta. Cuando el agarre no se produce de forma espontánea y necesitamos dirigirlo, pues podemos utilizar algunas técnicas como son el agarre en C, que consiste en agarrar el pecho 3-4 centímetros por encima de la areola con los dedos índice y pulgar y ofrecer así el pezón al bebé. Si todavía no es suficiente, podemos hacer esta misma técnica, pero ejerciendo algo de presión para disminuir el tamaño del pecho, que esta sería la técnica de sándwich, que es la que hay en las imágenes. La reducción del pecho tiene que ser siempre en la misma orientación que la boca del recién nacido, así que varía que sea horizontal o vertical en función de cómo esté colocado. Y bueno, pues el pecho se tiene que mantener sujeto hasta que se confirma que el agarre está bien hecho. Aquí sería un ejemplo del agarre en C, cuando el bebé ya ha realizado varias soluciones y el agarre es correcto, pues la madre retira la mano. Otro de los problemas que nos encontramos los primeros días con el agarre son los pezones planos. Importante saber que se puede conseguir una adaptancia independientemente de la forma del pezón, porque lo importante es que el bebé coja gran parte de la areola. Y bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es utilizar posiciones que favorezcan el agarre profundo, que ahora después vamos a ver cuáles son. Podemos estimular el pezón de manera manual antes de la toma y si no, también podemos utilizar una técnica como la de sándwich que he comentado antes, otra que es la taza de café, que lo que hace es disminuir el tamaño del pezón directamente, que es la que vemos en la imagen, con ambos dedos como que aparta un trocito del pezón de la madre. Y bueno, pues importante saber que si no se ha conseguido el agarre durante las seis primeras horas no se ha realizado ninguna toma, o si se ha intentado dos veces y no se consigue, es importante asegurar la ingesta del recién nacido. Pero es casi también muy importante, y esto se nos olvida, que hay que asegurar la producción de leche materna. Entonces, si al bebé se le está suplementando, deberíamos explicarle a la madre cómo asegurar la producción mediante la extracción manual de calostro. Podría ser también con sacaleches, pero la técnica más adecuada para el calostro, que es lo que vamos a tener en el hospital, sería la extracción manual. Y dentro de lo posible, mantener el bebé pil con pil, porque va a favorecer el inicio de la lactancia materna. Esta sería la técnica de extracción manual, que en primer lugar, pues nada, higiene de manos, importante masajear el pecho por todos sus cuadrantes, de manera circular, porque la disposición de los conductos va a ir desde fuera hacia el pezón. Entonces, haciendo círculos, masajeamos todos los cuadrantes, después flotamos y sacudimos. Y una vez realizados todos esos pasos, procedemos a la extracción, que como veis en la imagen, sería con los dedos índice y pulgar. En primer lugar, se ejerce presión hacia dentro del pecho y hacia arriba, y después hacia abajo y hacia afuera. Esta técnica se repite durante 3-5 minutos, se vuelve a masajear, se vuelve a repetir, así durante 3 veces. Y bueno, pues existen muchas posturas de lactancia materna, pero básicamente con lo que hay que quedarse es que la postura se debe adaptar a la comodidad de la madre, que no hay una postura más correcta que otra, y que en función de la situación, individualizando, tenemos que elegir la postura, pues dependiendo si la madre tiene puntos por episiotomía, por ejemplo en esta imagen, que es la postura de crianza biológica, pues igual es la más útil para ella. Esta es la postura de cuna tradicional que todos conocemos. La de esta imagen sería recostada del lado de la cama, que resulta muy útil para las tomas nocturnas. Y esta de aquí es la de caballito, que sería una de las posturas a utilizar cuando no se consigue un agarre profundo, porque esta postura favorece que el recién nacido abra bastante la boca. Y por último tenemos la de Ruth Bid, que sería útil utilizarla cuando el pezón materno está como orientado hacia el exterior, o cuando el recién nacido es muy pequeño, también es buena utilizarla. Igual que esta de aquí, que sería la de cuna invertida, también cuando el pecho es muy grande o el recién nacido es pequeño. Y bueno, pues ¿cómo son los primeros días de lactancia? Es importantísimo que las madres conozcan todas estas cosas que voy a decir, porque es algo que genera mucha duda y mucha preocupación y que si lo conocen quizá se sienten comprendidas y saben que les pasa a mucha gente, que no son las únicas. Como he dicho, en el primer periodo de reactividad se va a iniciar la lactancia, después va a haber un periodo de sonolencia que debemos conocer y que tenemos que tener claro que no hay que despertar al recién nacido ni suplementarle en este momento porque no es necesario, porque el recién nacido va a nacer con reservas y que incluso se va a producir una hipoglucemia fisiológica, pero que se resuelve espontáneamente en las horas posteriores. Después, en el segundo periodo de reactividad es el momento de continuar con las siguientes tomas y bueno, pues en las cesáreas, como he dicho, extra de apoyo. Y mínimo, tienen que realizar una micción y un meconio. La diuresis y el meconio va a ser un factor muy bueno que nos indica que el recién nacido realmente está comiendo, tanto en primer día como ya en general en la lactancia materna. El segundo día se va a producir un fenómeno conocido como noche de las vacas locas que es uno de los periodos en los que la lactancia peligra porque las madres se ven sobrepasadas por la situación porque se encuentran con un recién nacido muy demandante que no para de llorar y que puede hacerles pensar que no tienen leche, que el recién nacido se está quedando con hambre. Realmente, lo que está haciendo el recién nacido es despertarse y demandar leche materna coincidiendo con los picos de prolactina que se liberan en mayor medida por la noche y lo que tenemos que hacer es que la madre coloque al bebé al pecho sin restricciones. Si quiere, puede realizar un colecho seguro que va a facilitar más el descanso. Va a poder aparecer uratos en orina que son unos cristales de color naranja que son totalmente normales y ya pueden empezar a aparecer las deposiciones de transición. Lo más importante en el segundo día es el apoyo emocional. Por último, entre los días 3 y 5 se va a producir la subida de la leche que ya la mayoría de las madres lo van a vivir en el domicilio. Aquí lo que podemos insistir es en la forma de manejar la ingurgitación mamaria si se produce mediante la técnica de presión inversorizante que sería la de esta imagen que básicamente consiste en disminuir el edema y el hinchazón del pezón para facilitar el agarre. También un remedio natural que está demostrado con evidencia que es muy útil es utilizar hojas de cola aplastadas porque tienen una sustancia que disminuye la inflamación y las madres pueden utilizar en el domicilio. Normal que sigan apareciendo uratos en la orina y ya tienen que realizar entre 2 y 4 emisiones al día. Y continuará con las deposiciones de transición. Y bueno, pues la lactancia está yendo bien si en primer lugar no hay dolor durante las tomas porque es normal que los primeros 10-15 segundos del inicio de la toma resulte doloroso pero que ese dolor desaparezca. Tenemos que insistir en que si el dolor no desaparece tenemos que iniciar el agarre desde el principio. Como he dicho antes, es importante que el recién nacido realice entre 8 y 12 tomas al día si es un recién nacido de muy bajo peso que no sabe demandar comida y que duerme durante mucho tiempo hay que despertarle porque si no luego la pérdida de peso va a suponer un problema añadido a la lactancia. A partir del cuarto día vamos a escuchar la devolución y a partir del quinto día va a realizar más de 5 o 6 emisiones al día y dos deposiciones. Ya las deposiciones típicas de la lactancia que son de color dorado tipo de diarrea. Y bueno, pues aquí hemos querido hacer un resumen de las complicaciones que nos podemos encontrar en estos primeros días de la lactancia materna. Básicamente, las grietas, la ingurgitación y la anquiloglosia. Las grietas están producidas en la mayoría de los casos por un mal agarre. Entonces, cuando vemos una grieta en primer lugar yo creo que si no sabemos abordarla lo que tenemos que hacer es buscar ayuda y derivar a alguien que lo sepa solucionar. Y lo que tenemos que hacer es ver una toma, valorar el agarre y ver que ese agarre está correcto, corregir lo que nos está haciendo bien. Y luego, el tratamiento de la grieta está muy extendido el uso del Purelán pero realmente está demostrado que no es eficaz y que lo mejor para curar la grieta es higiene como cualquier otra herida con agua y jabón y que esté el mayor tiempo posible seca. Además, existen otras partes hidrocoloides que suelen aliviar bastante el dolor durante las tomas y bueno, pues las grietas es uno de los motivos que hacen fracasar la lactancia. Pero es importante insistir a las madres en que se pueden curar y corregir y que el dolor independientemente de la intervención que hagamos va a disminuir a los 7-10 días postparto. Y bueno, aquí pongo derivar pues porque lo que he dicho antes que me parece muy importante. Otro de los problemas es la ingurgitación mamaria que no solo se debe a la subida de la leche y su acumulación sino también al edema intersticial que se crea entre los espacios como vemos en esta imagen. importante saber que la ingurgitación no da fiebre que si hubiese fiebre ya estaríamos ante otros problemas como podría ser una mastitis y una creencia muy extendida es que para evitar la ingurgitación habría que utilizar un sujetador apretado o fijarse el pecho pero que realmente la madre tiene que estar cómoda que se ponga lo que a ella le parezca más cómodo. Y bueno, pues cómo mejorar la sintomatología de la ingurgitación pues en primer lugar poniendo al bebé muchas veces al pecho porque vaciándolo se va a aliviar no haciendo uso excesivo de sacaleches porque como la producción de leche va a aumentar en función de las veces que la madre se extraiga leche podríamos aumentar el problema simplemente que se extraiga la leche necesaria para que se encuentre cómoda. Si el dolor o la inflamación es muy abundante se pueden utilizar antiinflamatorios que no sé si conocéis esta página web pero es una página web regulada que está creada por pediatras y que aquí podemos encontrar todos los medicamentos compatibles con la lactancia o puedes consultar cualquier medicamento y te dice el riesgo que tiene. El metamizor que hasta hace poco ha sido un medicamento muy utilizado en lactancia materna tiene un riesgo alto para la lactancia. Y bueno pues si continúan el dolor y la inflamación también se podría utilizar frío después de cada toma nunca antes de la toma porque va a contraer los conductos y la salida de la leche se va a dificultar. Y por último la anquiloglopsia que bueno pues me parece un tema bastante complejo pero que creemos importante saber reconocerlo por lo menos porque realmente lo que tenemos que hacer aquí es derivar a alguien que pueda manejar ese frenillo y a lo mejor intervenirlo. Hay varios tipos de anquiloglopsia pero bueno el más fácil de diagnosticar y casi el más frecuente es el que vemos en la imagen que lo que hace es cuando el bebé saca la lengua crear como una forma de corazón que aunque aquí no se ve demasiado claro no permite el movimiento libre de la lengua todo lo que se puede. Entonces esto va a hacer que la lactancia se dificulte porque va a ser dolorosa el recién nacido no puede realizar un agarre profundo y a largo plazo ya después del hospital seguramente nos encontremos con un recién nacido que realiza tomas muy largas y además ha perdido peso porque no está tomando toda la leche que necesita. y bueno pues con respecto a los suplementos que hay muchas veces que son necesarios tenemos que cuando son necesarios pues son necesarios pero hay que tener en cuenta que se utilizan muchas veces en situaciones que no serían necesarios y que conllevan una serie de repercusiones bastante importantes. En primer lugar si se da un suplemento lo ideal sería que fuese de leche materna extraída. En otros hospitales que hay banco de leche la segunda opción sería la leche donada y en el caso de que no haya leche donada pues en último lugar el suplemento de leche artificial que realmente en general se hace al revés si la primera opción es la leche artificial. Siempre tienen que estar pautados por un pediatra a no ser que los padres lo soliciten y bueno pues ¿qué pasa si damos suplementos innecesarios y además en cantidades excesivas? En primer lugar el entecemos y el vaciado gástrico esto quiere decir que si el bebé ya demandaba pocas tomas todavía las va a demandar menos. Va a ser un recién nacido muy dormido que va a ser imposible despertar para mamar como digo van a disminuir el número de tomas va a perder peso porque si no se continúa con los suplementos ese recién nacido no va a tomar toda la leche que necesita además están muy relacionados con la aparición de alergias posteriores por interacciones que tienen a nivel intestinal alteración de la flora intestinal y va a desencadenar un problema de producción de leche porque todas las tomas que nos están realizando del pecho materno va a significar que la cantidad de leche va a disminuir y bueno pues aparte cuando se da un suplemento si esa madre quiere mantener una lactancia materna tendríamos que intentar no utilizar el biberón como he dicho al principio porque puede hasta que la lactancia materna no esté instaurada supone un problema utilizar un biberón porque después el recién nacido va a tener muchas dificultades para mamar del pecho entonces bueno pues aquí ponemos tres de las técnicas que se pueden utilizar y que tampoco son muy complicadas esta sería la del dedo jeringa que con una canulita puesta en la jeringa pues se puede ir dando mientras el bebé succiona el dedo el meñique aquí con un vasito que es tipo estos vasitos son muy parecidos a los vasos de echar el agua en la plancha tienen así como una boquilla y también se podría con una cuchara aunque yo creo que este sí que es un método poco utilizado y por último los falsos mitos de lactancia materna que yo creo que como profesionales de la salud los deberíamos tener bastante claros para desmitificarlos y pues bueno preocupación por no tener leche suficiente yo creo que este es el mito y la preocupación más grande de todas las madres solo un 1% de la población no tiene leche debido a una enfermedad y el resto tiene leche y como digo los primeros días es el calostro y de verdad que es suficiente para el recién nacido otra de las preocupaciones de las madres es que como no se aporta la cantidad que ellas creen que es necesario tienen miedo de que el recién nacido pierda peso de que haga hipoglucemias o incluso histericia es decir que la lactancia materna disminuye los niveles de bilirubina en el recién nacido porque favorece la eliminación con las deposiciones la hipoglucemia como he dicho puede que se produzca una hipoglucemia fisiológica al principio pero que se resuelve sola y la pérdida de peso pues es que no es el alimento diseñado para el recién nacido este falso mito sería en realidad un falso mito de nosotros los profesionales sanitarios tiempo insuficiente para aconsejar a la madre sobre lactancia materna no es un motivo para no apoyar una lactancia materna si en ese momento no se tiene tiempo de estar con la madre y enseñarle lo que haya que enseñarle pues bueno pero no significa que por eso tengas que darle un suplemento de leche artificial otro de los mitos es medicamentos que pueden estar contraindicados en lactancia materna también bastante extendido porque realmente hay pocos medicamentos que interfieran en la lactancia materna tenemos que pensar que medicamentos por vía oral que tome la madre en primer lugar se tiene que absorber en su sistema digestivo de ahí tiene que pasar a la leche materna y después el recién nacido lo ingiere y qué cantidad vuelve a absorber el recién nacido a través de su sistema digestivo realmente es muy pequeño pero bueno en la página que os he dicho se puede comprobar madres desnutridas o enfermas da igual cuál sea la situación nutricional de la madre que el recién nacido y la leche siempre va a ser de buena calidad necesidades de tranquilizar a un bebé irritable sobre todo aquí en la noche de las vacas locas que os he dicho al principio pues se dan muchos biberones por tranquilizar a ese bebé y realmente si quieres mantener una lactancia materna pues es una situación complicada y de un recién nacido muy demandante pero que lo que hay que hacer es ponerle al pecho adaptación a los rotes de crecimiento pues sería un poco parecido a la noche de las vacas locas en las crisis de los lactantes que igual se vuelven muy demandantes porque quieren aumentar la producción de leche entonces como el objetivo es producir leche si tú le das suplemento no está consiguiendo el objetivo va a desencadenar en una menor producción porque la madre necesita descansar o dormir realmente las madres que no están descansando o no tienen a su bebé cerca descansan peor que si el bebé estuviese durmiendo o con otra persona una madre no quiere estar durmiendo sin saber cuidar a su bebé y por último descanso de los pezones doloridos es verdad que si vemos que existe un riesgo de que esa lactancia va a terminar porque la madre ya se rinde por el dolor existen otros métodos que no hemos contado pero por ejemplo las pezoneras antes de acabar con una lactancia existen otras cosas que se pueden hacer y pues nada esta es la bibliografía que hemos utilizado y ya está no sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo ¿no? 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 Gracias.